Con la firma del acta de inicio del convenio con el Ministerio de las TIC, arranca la dotación de centros de investigación y desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas apoyadas en TICs a las escuelas normal superior de los municipios de Manaura y Río de Oro, que busca que los futuros docentes egresados de esas instituciones tengan pleno conocimiento de las nuevas tecnologías y puedan convertirse en formadores digitales. Representa una potencialidad del departamento en comprender que la situación de hoy de construcción del conocimiento por el mundo digital. El que vivimos tiene que ser con el mundo digital. Pensar en los niños es pensar en el futuro y pensar en calidad educativa y calidad y un mejor vivir. El proyecto contempla además la entrega de herramientas interactivas para el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas a 20 instituciones educativas, la capacitación a 336 docentes en materia de tecnología, el desarrollo de 168 contenidos digitales en áreas básicas del conocimiento y el mejoramiento de los ambientes escolares para impactar positivamente en los resultados académicos de los estudiantes del CESAR. Este es un convenio que lo que en últimas quiere lograr es mejoras en la calidad educativa y principalmente evitar la deserción escolar. Lo vamos a lograr a través de las tecnologías. Las tecnologías son muy atractivas para los niños y adicionalmente mejora el nivel de reconocimiento de la información y de los conceptos y de las materias que ven en las instituciones educativas. Es mucho más fácil a través de un video o a través de una herramienta tecnológica aprender conceptos, conocimientos. El gobierno Monsalvo busca que mediante este proyecto se logre mejorar la calidad de la educación y evitar la deserción escolar. La inversión total es de 4.206 millones de pesos, de los cuales 3.500 millones son aportados por el Ministerio de las TIC. El gobierno departamental aporta 700 millones y Confasesar, que actúa como operador, hace un aporte de 6 millones de pesos para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para impulsar el sistema digital en el CESAR.